hola gente linda como les va espero que muy bien soy el padre abel y acá estamos con el padre román y esto es bugueados les contamos que estamos iniciando un camino para un espacio de streaming donde queremos venir a romper un poquito la lógica de la fe nosotros somos curas curas diosesanos y queremos utilizar un poco este concepto de buguear de bu que surge cuando un insecto se mete en un aparato electrónico y genera toda una crisis digamos rompe con todo lo que lo que venía funcionando bueno estamos acá en realidad porque queremos hacer también un anuncio de la fe pero queremos mostrar una clave en la que muchos muchos no están acostumbrados porque no nos ven en este rol no era la iglesia en este rol y tal vez porque queremos hacer camino por acá que es el modo de comunicar de hoy estamos preocupados por eso lo queremos comunicar a la altura de las circunstancias del mundo de hoy ¿no? si claramente queremos también interactuar con ustedes queremos poder charlar queremos poder discutir queremos ingresar también donde ustedes están aprender de ustedes e ir caminando juntos igual yo te lo advierto yo te lo advierto esto de momento se va a poner muy teso de momento esto va a ser muy 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 teso porque bueno queremos venir a hablar sin tampoco no queremos venir a hablar sin prejuicios queremos plantear todos los temas que vamos a tener hacia adelante de una manera fresca de una manera descontrapturada y queremos hacerlo también sin guardar espacio para ninguna me distraje sin guardar espacio sin tener ningún tipo de edición en tu opinión acá se puede hablar abiertamente de todos los temas y de hecho de eso es lo que vamos a hacer claramente 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 yo le decía a él yo no quiero seguidores yo quiero haters porque a mí me gusta pelear a mí me gusta discutir a mí me gusta que nos guarden y mando e ir viendo que que surge que que va saliendo y bueno así lamentablemente somos malos somos así va yo al menos vos yo yo soy bueno quiero avisarles yo soy bueno a veces cambiamos de rol pero sí tenemos un poquito de miedo porque creo que vamos los dos somos más de simpatizar con ustedes que con la gente que tenemos dentro de nuestras comunidades entonces creo que en el momento los que más van a entrar en crisis van a ser ellos no no nosotros con los temas que vamos a ir planteando y queremos tomar ese concepto tomar el concepto de imitar a Jesús que es a quien seguimos que vino a romper todo en su época vino a hacer ese error en el sistema ese error en la matrix que descolocó a todo el mundo por eso es que queremos estar acá sentimos que la iglesia tiene que estar en este lugar y que tiene que estar de esta manera tiene que estar rompiendo tiene que estar discutiendo cosas de actualidad y cosas que por ahí consideramos que no están tan buenas y que podemos ahí introducir aunque sea el debate tenemos un equipo atrás hermoso que está trabajando si bien nosotros van a ver nuestras caritas por acá y vamos a ir invitando gente está caro con nosotros que bueno ella es como que nos va a ir haciendo un asesoramiento para poder ir teniendo un guión nos va a decir que sí que no está vero y está Emma que están en la parte técnica somos un equipo lindo que hemos querido construir este espacio para entrar en diálogo con ustedes y vamos a necesitar del feedback también en algún momento pero así tiren con todo no se guarden absolutamente nada no hay problema bueno y el tema es que nosotros tenemos como una serie de temas que queremos tocar pero también vamos a tener que recoger algunas cosas que vengan de ti desde tu parte Román que de qué vamos a hablar vamos a hablar de temas varios como decía ahí Abel también la idea es que podamos interactuar en tema de gamer de esports a mí me encanta jugar al LOL me encanta ver LOL porque ahora ya no es que esté jugando tanto pero también meter ahí algunas reacciones poder compartirles un poco también lo que hacemos de nuestra vida cotidiana de lo diario del cura a la fe le viene todo cuerpo le viene bien para hablar de sus propios temas por eso aunque sean algunas temáticas bastante raro no las vamos a abordar pero también nos vamos a poner un poquito serios porque nosotros amamos que hay mucha gente que no la está pasando muy bien sobre todo porque anda muy basconeada anda en crisis anda con problemas de depresión de tristeza anda entrampada y enganchada mucha gente rota con algunas cosas que no le están haciendo en el cobo en temáticas de salud mental ludopatía el vicio a las pantallas y a las redes que nosotros les amamos 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 la tecnología pero sabemos que muerden al ser humano y que bueno hay mucha gente que no la está pasando bien y para esto también vamos a traer algunos invitados la idea es que no hablemos sin saber simplemente los dos puras que siempre saben de todo porque estudiamos de todo a nosotros en el seminario como dicen la gente sino que vamos a traer algunos profesionales que nos ayuden que podamos compartirte y podamos ayudarte si sos parte de si estás viviendo alguna de estas situaciones la gente flashea un montón con eso de que los puras le sabemos de todo, leemos de todo, estudiamos de todo, a nada de hacer, no, nada de que ver a nada de que ver, por eso vamos a traer gente que hable de lo suyo y bueno también vamos a... no se asusten nos van a ver pelear un montón a nosotros dos, no se asusten pero bueno ahí vamos a estar bugeados es eso, nos venimos, nos hacemos presentes, te queremos escuchar, queremos interactuar con vos pero estamos acá en nombre de la fe bugeados también quiere ser un espacio donde podamos escuchar, donde podamos escucharte, no queremos hacer de esto un monólogo estamos cansados de ser los puras que hablan solo como si esto fuese una obliga, como si tuviéramos una buena adelante y estuviéramos dando clases lo que queremos es compartir con vos, queremos escucharte, queremos aprender con vos, queremos saber qué es lo que pensás queremos formar una comunidad, queremos que bugeados sea un espacio donde podáis venir, donde podáis abrir el corazón y allí encontrar a dos curas amigos que te ayuden, que te acompañen, que lloren con vos, que caminen junto bueno, esto es bugeados, hasta acá llegamos, hoy al menos, te vamos a estar esperando en las próximas queremos hacer comunidad con vos, hay un equifazo trabajando para que podamos construir este espacio aprovechalo, acá nos quedamos chau 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 Gracias por ver el video